Las opciones son de todo tipo, lo que yo veo que ya se está vendiendo mucho, es mucho para todo lo que es tema desayunos, todo lo que es tema, un poquito la movida de la cocina, como se ha impuesto, cositas para regalar de ese estilo, se vende mucho también lo que es adornos, lámparas de sal, todo lo relacionado con el mate, muchísimos juegos de mate, pero hay de todo, neceser, esponja para baño, dispenser de jabón, jaboncitos, como habrán visto, tenemos opciones en toallitas decoradas con flores secas, de todo, siempre poniendo una impronta, que por ahí hay cosas que las organizamos nosotros, ponemos nosotros dando un toque, digamos, y si no a gusto de la gente, como quieran ir armando también. Claro, porque eso se puede hacer también, ¿no? Porque acá bandejas, por ejemplo, y tazas tienen, y es una buena opción para regalar. La mayoría de las veces la gente elige lo que quiere y lo arman por ahí en su casa, por ahí si quieren armar una bandeja de desayuno y no quieren llevar todo armado, se les da el papel, el moño, lo arman en su casa. La idea es entregar un regalo que sea un presente, que sea un presente hecho por cada persona, un poquito poniendo la impronta de cada uno, un regalo oficial para mamá. Claro, estaba pensando en eso, ¿no? En poder detectar las individualidades de cada mamá, ya sea una madre, la mujer de la casa cuando compran los hijos. Eso a veces es interesante porque uno tiende a veces a regalar cualquier cosa, pero creo que tiene que ir direccionado también a cómo es cada una, ¿no? Sí, y por ahí vienen los hombres, sí, sí, y por ahí vienen los hombres y dicen a mi señora le gusta el rosa, ¿qué me aconsejás? O le gusta tal cosa, o está enloquecida. Ahora todo el mundo dice, a mi señora está enloquecida con la lámpara de sal, con la lámpara de sal, con el hornillo, con la esencia, con la fragancia. Y sí, la gente se empezó a quedar un poquito más en casa y empezó también a ver que por ahí poner más detalles en las casas. Y yo creo que se volvió mucho a eso, a la cocina también y todo. A pesar que ahora ya los horarios son prácticamente lo normal, digamos, pero la gente se inclinó a eso. Uno piensa por ahí en no regalar cosas para que mamá trabaje, pero muchas veces hay mamás que les gusta cocinar y ustedes tienen una línea de ollas, sartenes, es muy interesante también. Sí, y muchas mamás también que han venido me han dicho, bueno, a la cacerola de cerámica la voy a pedir para el día de la madre. La verdad que eso es un material precioso, también con eso se le aliviana mucho el trabajo a mamá de la casa, porque el tema que es muy fácil de limpiar, muy fácil de cuidar, y también es una buena opción para regalar. Accesorios para repostería también tienen, ¿no? De todo, de todo tipo, hay de todo lo que busquen realmente, porque bueno, los que me conocen ya saben que por ahí yo conozco del tema y por ahí también me gusta asesorar a la gente y trato de traer lo que realmente se usa, no lo que uno por ahí ve lindo y no sirve. Lo que se va a usar realmente en la cocina y siempre a precios accesibles. Seguro. Es lo que tratamos de tener, ¿no? Bien. Además de encontrar, digamos, ese objeto, ese producto que están buscando, sabemos que ustedes los asesoran, van recorriendo el local y seguro algo encuentran para mamá en su día. Siempre. Nosotros tratamos, la verdad que es raro que alguien diga, mira, voy a ver, me voy a hacer un regalo, porque siempre tratamos de encontrar lo que es para cada persona. Es más, a veces viene la gente y no sabe por qué orientarse, entonces tratamos siempre de orientarlos un poquito, que lleven lo que realmente les gusta. Y si por ahí uno se equivoca, no lleva lo que es a gusto de mamá, saben que tienen unos días para hacer el cambio del regalo, ¿no? Porque a veces pasa. Exacto. Pero es raro, es raro, uno ya conoce. Seguro. Ya prácticamente sabe. ¿Qué días van a estar? Bueno, ya sabemos que empezaron las ventas con anticipación, pero ¿cómo van a estar ese fin de semana trabajando? Sí, en general en toda la semana ya tenemos los horarios de siempre, de 8 a 12. Si alguien por ahí no puede llegarse hasta las 12, nos avise y siempre un ratito más nos quedamos. Y a la tarde de 4 a 8. Los días, los fines de semana, nosotros trabajamos el sábado del mismo horario, de 4. Siempre hasta las 12 y media se extiende un poquito más. Y a la tarde también. Pero el domingo, excepcionalmente, como es el Día de la Madre, vamos a trabajar a la mañana de 9 hasta las 12, 12 y media. Depende de la cantidad de gente que haya.